Porque la inspiración sigue, este es tu grupo Arena Prohibida Estaba yo triste, al lado de un río Cuando de repente, alguien llegó a mí En sus lindos ojos, traía tristeza Buscaba refugio, le di mi abrigo Ya se hizo muy tarde, se tenía que ir Y entre llantos dijo, llévame contigo En Piura, Negocios Neymar Gonzalo, Gonzalo Vuela, vuela paloma, no debes sufrir así Vuela, Michosita, mi casa será tu hogar Yo también sufrí tanto, antes de ser todo yo Mi compañera, mi amor, mi linda palomita Eh, Michosita, te esperaré, mi linda palomita Porque eres tú, mi compañera, mi amor Esta es tu inspiración Se cita el guerrero Estaba yo triste, al lado de un río Cuando de repente, alguien llegó a mí En sus lindos ojos, traía tristeza Buscaba refugio, le di mi abrigo Ya se hizo muy tarde, se tenía que ir Y entre llantos dijo, llévame contigo Vuela, vuela paloma, no debes sufrir así Vuela, Michosita, mi casa será tu hogar Yo también sufrí tanto, antes de ser tu dueño Mi compañera, mi amor, mi linda palomita Vuela, vuela paloma, no debes sufrir así Vuela, Michosita, mi casa será tu hogar Yo también sufrir así Yo también sufrí tanto, antes de ser tu dueño Mi compañera, mi amor, mi linda palomita En Fiura Estudio, Bellas Producciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!